Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico Pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad La academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura Para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico Gracias al gentil auspicio de La Posada La Posada, gastronomía, arte y cultura Un lugar diferente En Sueños Floristería Contactos al 099-877-9043 Medwill Sistemas, la solución perfecta Señoras y señores amigos de Gafa TV Ecuador Tengan ustedes muy buenas noches Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico Programa de Opinión de Gafa TV Ecuador Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube Y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com Saludamos esta noche con el invitado y con nuestro compañero Fernando García ¿A quién le damos paso? Fernando, bienvenido Muy buenas noches Señoras y señores, buenas noches Bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador Este día miércoles, sí miércoles 6 de octubre del 2021 Hoy día vamos a hablar del momento político que vive el país De los escenarios políticos que se están configurando peligrosamente en nuestro país Para lo cual saludo cordialmente y agradezco de antemano al economista Alberto Acosta El ex-presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi Ex-ministro de Estado y un analista político y económico de nuestro país Economista Acosta, mucho gusto Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿ya? ¿Cómo ha pasado? Muy buenas tardes Bien, en medio de las dificultades que atraviesa el país Y esperando para ver cuál es la respuesta del actor más importante de la vida política nacional El pueblo Veamos qué dice la gente, cómo reacciona En medio de una situación cada vez más compleja, cada vez más confusa Y convulsa Me parece que estamos en una situación en la que se requiere ya Que sea el pueblo ecuatoriano el que deba tomar las decisiones Muy bien, para comenzar este diálogo que lo hemos titulado Pugna de poderes, muerte cruzada, consulta popular Escenarios políticos en medio de la angustia del pueblo ecuatoriano Economista Acosta 136 días Hoy se cumple del gobierno del señor Guillermo Lazo Mendoza ¿Cómo lo evalúa usted brevemente estos 136 días? Es decir, cuatro meses y un poquito más Del gobierno del movimiento Creando Oportunidades Así se llama el movimiento del presidente Y del presidente Lazo Que en su tercer intento llegó al Palacio de Carondelet Me parece que todo nuevo gobierno despierte expectativas No entremos al análisis de cómo llegó a la presidencia de la república Guillermo Lazo No entremos en una reflexión desde las propuestas ideológicas del presidente Lazo Que son conocidas Este mismo acaba de señalar que su tercer intento para llegar a la presidencia de la república Gana las elecciones Entonces una persona conocida en la vida política nacional Y sus propuestas son por demás Difundidas a lo largo de estos últimos tiempos Y insisto Un gobierno empieza siempre con cierta expectativa Pero en este caso Esas ilusiones que comenzaron a configurarse y a plasmarse Para muchos sectores de la sociedad Luego de la campaña de vacunación Comienzan a desaparecer aceleradamente Como que el efecto de la vacuna No ha tenido la duración esperada Recordemos, Fernando Que este gobierno, este presidente Cuando estaba muy contento Por los resultados obtenidos con la vacuna Para detener el avance de la pandemia del coronavirus Comenzó a hablar ya de una posible muerte cruzada Comenzó a hablar también de una consulta popular Comenzaron a hablar de cómo se tiene que conseguir Que la asamblea nacional se subordine En función del bien colectivo Pero en cuestión de semanas Dos, tres semanas El escenario ha cambiado aceleradamente Sí, porque hay que pensar que la vacuna Es para inmunizar en alguna medida Una pandemia Un virus Pero no para inmunizar el hambre El desempleo La violencia La inseguridad ¿Verdad? Exactamente El gobierno no leyó bien No leyó bien que ese respaldo No era a Guillermo Lazo A su gobierno A su gestión Sino a la vacuna Simple y llanamente Economista Acosta Bueno, bueno En primer lugar, Fernando Parece que es obvio Que un gobernante Cumpla con esas necesidades mínimas De la población Como es asegurar La salud Y la salud amenazada por una pandemia Demandaba estas vacunas Y otras tantas medidas Yo no quiero aquí minimizar El resultado de la vacunación Pero no podemos magnificar ese resultado Para tolerar cualquier cosa Del gobierno del presidente Lazo De alguna manera Podríamos hacer un paralelismo Hay gente en el gobierno Que podría decir Pero ya estamos vacunados En la época de Correa Cuando se le criticaba Decía Pero tenemos carreteras No, no, no Ni la vacuna Ni las carreteras Son suficientes Para resolver los problemas Es necesario reconocer Que el país Atraviesa La peor crisis económica De toda su historia Los impactos sociales En términos de pobreza En términos de desnutrición En términos de desempleo En términos de afectaciones En el sistema de salud El sistema de educación El bienestar social Son realmente increíbles Y pavorosos Y en ese contexto Estamos viendo Una serie de situaciones Que grafican Y magnifican La crisis El tema de las cárceles Particularmente En el litoral En Guayaquil El tema De los papeles De estos De Pandora Ya De los papeles De Pandora E inclusive La forma en que Presenta una ley Una ley macro Que afectaría Más de 25 cuerpos legales Como es la ley Creando oportunidades Vamos a conversar Poco a poco De eso Yo digo El gobierno En los 100 días Vacunó 9 millones De ecuatorianos Con las dos dosis Y lo festejó A lo grande ¿Verdad? Y hubo los opinólogos Y un montón de gente Que también Agasajó aquello Y eso también Está pasando factura Pero recién En los cuatro meses Él presentó Unos proyectos de ley Porque él comenzó Con el código De ética interna Comenzó Con el decreto Anulando El reglamento La ley de comunicación Y un sinnúmero de cosas Pero antes de eso También hubo Unos decretos Petroleros y mineros ¿Por qué no los habla usted? Porque usted Como ex ministro De minas De un momento determinado Y como ambientalista ¿Qué pasa con esos decretos? ¿Y hacia dónde Apuntaban esos decretos? ¿Y hacia dónde Apuntan Economista Costa? El gobierno Del presidente Lazo Está poco a poco Cobrando vigor En términos De acelerar Las propuestas No quiero decir Que tenga respaldo ¿Cuál fue La lógica Que él planteó? Más Ecuador En el mundo Y más mundo En el Ecuador Ese es el punto De partida Para sintetizar De una manera Expresa Y concreta ¿Cómo conseguir Más Ecuador En el mundo? De acuerdo a la visión Del presidente Lazo Aumentando las exportaciones ¿Exportaciones de qué? De bienes primarios Economía ecuatoriana Tradicionalmente exporta Materias primas Y entonces ahí Apuesta particularmente Por dos rubros Fundamentales Petróleo Y minería Naturalmente también Por la agroexportación En el caso del petróleo Tenemos desde julio El decreto 95 Con el cual Entre otras cosas Aspira a incrementar La tasa de extracción De petróleo De 500 mil barriles Al día A un millón De barriles al día Una meta Para cuatro años En el decreto 151 Ya de agosto Se abre la puerta Para acelerar La entrega De concesiones A las empresas Mineras Entonces Por un lado Más petróleo Por otro lado Más minería Y esto se complementa Esto sería Digamos así El lado De las exportaciones De recursos naturales Pon La búsqueda De una mayor Flexibilización laboral Que implica Una mayor Precarización Del trabajo Por un lado Reducir Todas las normativas Y regulaciones Ambientales Y por otro lado Introducir Un esquema Que va a aumentar La explotación De la mano de obra Ese es el esquema Fundamental Y en ese contexto Un punto adicional Que es el otro Elemento Que completa La figura La suscripción Del retorno Al CIADI Al sistema De arbitraje Internacional Y los otros Arbitrajes Que están planteando A través también De un decreto Expedido Hace muy pocas Semanas Entonces Ese es el escenario Para tener Más Ecuador En el mundo Forzando Que Las exportaciones De recursos naturales Destrucción De la naturaleza El abaratamiento De la mano de obra Precarización Del trabajo Y todo Acogiéndonos A estos arbitrajes Internacionales Y a las disposiciones Del Fondo Monetario Internacional Eso significa Más Ecuador En el mundo En todo caso En todo caso Economista Costa El presidente Moreno También dejó De alguna manera Preparando la mesa El terreno Para todo este tipo De cosas ¿Verdad? Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Fernando Eso es claro Pero evidentemente También el presidente Correa Hizo lo suyo Por ejemplo El presidente Lazo Está empeñado En suscribir Tratados De libre comercio Pero quien firmó El primer tratado De libre comercio Y dejó abierta La puerta Para los TLC Fue el presidente Correa Que suscribe Un tratado De libre comercio Con la Unión Europea En el año 2016 El presidente Correa También comenzó A transitar Por la senda De más extractivismos Él es el que impone La mega minería En el país Y comienza A entregar Los campos petroleros Y adicionalmente No nos olvidemos Que Lazo También tiene Entre sus políticas La reducción Del tamaño Del estado Planteando una serie De privatizaciones El presidente Correa Entregó también Los campos petroleros A empresas Transnacionales En todo caso Como que va Encadenado Atado De los últimos gobiernos Todo este Desbarajuste Que sufre el país Vamos avanzando Estamos conversando Con el economista Alberto Acosta Espinosa Ex presidente De la Asamblea Nacional Constituyente De Montecristi Bueno Ahí viene ya El plan nacional De desarrollo Pero que viene Después De la presentación Del proyecto De presupuestos De la propuesta Presupuestaria Pero primero Se puso los zapatos Después las medias Del presidente Porque primero Debía haber enviado El plan de desarrollo Pues verdad Lo lógico Es que presente La proforma Presupuestaria Del año 2021 Conjuntamente Con el plan De desarrollo Eso manda La constitución Cuando cambian De gobierno Por un tiempo Se mantiene El presupuesto Prorrogado Del año anterior Del año 2020 Pero hay que complementar Eso Que es una normativa Constitucional Que podríamos discutir Si es conveniente O no Pero el hecho Real y cierto Que debía haber presentado La proforma Presupuestaria Del año 2021 Y el plan De desarrollo Conjuntamente Y ahora vemos Que no hace Eso No entrega Al mismo tiempo Y es más La asamblea Nacional Le devuelve Al presidente De la república La proforma Presupuestaria 2021 Con algunas observaciones Pasa el tiempo Y no hace caso De esas observaciones La pregunta Que yo me hago Es Si las dos cuestiones Son Una suerte De ejercicio Para ir forzando La pugna De poderes Entre la asamblea Nacional Y el ejecutivo Como que el presidente Lazo tenía Y tiene en mente Todavía Una suerte De apuesta Para forzar La ruptura Con la asamblea Nacional Para provocar Una consulta popular O quizás La muerte y cruzar En todo caso Creo que todo Fue estratégico Ahora si vamos A hablar De ese monstruo Que llaman Algunos Ese franquistei Ese mega 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 Proyecto Que se llama Creando oportunidades Que lleva El sticker El nombre Del movimiento Político Del partido Político Del señor Presidente Creando oportunidades Que oportunidades Crea esa ley De no sé De cerca De 400 Artículos Que oportunidades En verdad Soluciona El desempleo De 2 millones Que dice El señor Presidente Da lugar A la reactivación Usted Como Usted lo ha leído Y que puede decir Bueno En primer lugar Habría que tomar En cuenta Algo que me parece Fundamental Esto es un Proyecto enorme Ya Es lo que se conocía En épocas anteriores Como una ley Trole Porque está Incorporando Una cantidad De materias Son más de 25 leyes Las que se afectan Muchas de esas Inconexas Que no tienen Nada que ver Las unas con las otras Y eso dio lugar A que el CAL El consejo de administración De la legislatura Le devuelva Al presidente De la república El proyecto ¿Por qué? Porque al plantear Como de materia Urgente Esta discusión Con tantas Con tantos elementos Está rompiendo La constitución En su artículo 136 Ese es un punto Ineludible Y aquí hay gente Que dice No El presidente De la república No tiene por qué Hacer caso Porque el CAL No tiene La autoridad Para devolverle La ley Al presidente No nos olvidemos En este mismo año En febrero En el gobierno De Moreno De ingrata Recordación Por supuesto Se le devolvió Dos veces La ley Esa supuesta Ley de defensa De la dolarización ¿Ya? ¿Por qué? Una de las veces Porque estaba mal redactado Entonces aquí Ya hay antecedentes Es cierto Dirá algunos Que en otras ocasiones En esta época Con la nueva constitución Se mandaron leyes trole En la época de Correa O en la época de Moreno Sí, no discuto Pero el hecho Es que hay que respetar La constitución Y el CAL No se está arrogando funciones Está cumpliendo Con lo que manda La constitución Este es un primer punto Fundamental Lo que yo veo Es que hay un intento De llegar A una confrontación A un choque de trenes E inclusive He escuchado Algunos personajes Como Que están buscando De adreve Provocarle Si le dicen Al presidente Lazo No espere A que la asamblea Reciba otro proyecto Espere en los 30 días Y ponga en vigencia Y entonces Eso va a provocar Una agudización Del conflicto Que en las últimas semanas Se ha vuelto Muy complicado Porque vemos Un ambiente Sumamente enrarecido Yo creo Que estamos cerca De un momento De grave Conmoción Interna Grave Conmoción Interna Economista Costa Pero tiene Algunas bondades De ese proyecto Bueno Es rescatable Ese proyecto Yo diría Podría reformularlo Corregirlo Obviamente Si no hay Detrás O bajo la manga Estas intenciones Que usted dice A mí me parece Que hay cosas Que se podrían discutir Hablemos De la parte laboral Inmediatamente Que creo Que es donde Está el mayor Problema De este proyecto Porque lo que Pretende el presidente Lazo De una u otra manera Es introducir Una suerte De concertaje El concertaje Del siglo XXI Atropellando Los derechos laborales Pero donde yo Rescato Algunos elementos Para conversar Es en el ámbito Tributario Estoy en principio De acuerdo En que quien más Gana y más Tiene Contribuya más Cuando él plantea Por ejemplo Que los grandes Patrimonios Hagan una contribución Durante dos años Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En principio Que quien gana Más Contribuya más Pero de una manera Equitativa Porque tal cual Está planteado En el proyecto Las clases medias Van a pagar Más proporcionalmente Que los sectores Más acomodados Por ejemplo Una idea alternativa Quien gana más Que el presidente De la república No debería pagar Solo hasta el 35% De impuesto a la renta Sino que el impuesto A la renta Debería comenzar A subir progresivamente Hasta el 45% 50% Inclusive Se podría pensar Que la contribución De estos dos años Para los Los grandes Patrimonios Sea mucho mayor E inclusive Para todas las empresas Buscando mecanismos Para que puedan financiar En ese contexto Yo creo que hay Mucho que hacer Lo que me preocupa Y para ir Concatenando cuestiones Es que el presidente Lazo Plantea Un Una contribución Una suerte De pago De un impuesto Especial Por dos años A los grandes Patrimonios Y el señor Lazo Tiene gran parte De su patrimonio Fuera del país La gente se va a preguntar Eso estamos viendo Con los Pandora Papers Los papeles de Pandora Descubren cosas Muy interesantes Sabemos que el presidente Lazo Habría dispuesto Que de esos recursos Acumulados en el exterior Cuando él fallezca Se entregue Veinte mil dólares Mensuales A su esposa Cinco mil dólares Mensuales A sus hijos E hijas Tres mil dólares Mensuales A sus nietos Y nietas Y también Mil quinientos dólares Mensuales A sus hermanos Y hermanas Es un montón de plata Y entonces Aquí nos abre El presidente Lazo De que quiere eliminar El impuesto A las herencias Terrible Terrible Lo que quiere Es protegerse El mismo Y también establece Algunos criterios En este proyecto De ley Que insisto Hay elementos Que puedo rescatar Que cambian El régimen Impositivo Para regularizar Los activos En el exterior Está pensando Con toda seguridad En cómo regulariza Su plata En el exterior Y podríamos Preguntarnos Fernando ¿De dónde Viene esa plata? Supongamos Que no hay Nada ilegal Supongamos Que todo es ilegal Una de las preguntas Que me imagino Que se harán Muchos compatriotas Es aquello De que si El presidente Lazo No confía En su país ¿Por qué tiene La plata afuera O confía En el país? El presidente Dice que Él en el 2017 Se deshizo De esos De esos papeles Entonces Ahí vienen Tres preguntas Que yo me he hecho Uno Si él no era Candidato presidencial En el 2017 Y no había Esa ley Que estipulaba Que no pueden ser Candidatos Aquellos que tienen Plata en los offshore Entonces Él no se deshacía De eso Una Dos ¿Por qué sacó La plata del país? Es una Y una tercera Pregunta ¿Dónde está Ahora esa plata? ¿A nombre de quién está? Bueno Empecemos Por la tercera Pregunta ¿Dónde está La plata? Él dice Que tenía 14 Empresas Offshore O actividades Offshore Fuera del país En paraísos En paraísos fiscales Que ya Los disolvió 10 O 12 Disolvió Y dice Que hay dos Fidecomisos Que están En Dakota Del Sur En los Estados Unidos Otro paraíso fiscal Porque en los Estados Unidos Hay paraísos fiscales En varios Estados De la Unión Como Delaware Y como Dakota Del Sur Y otros más Dakota Del Sur Es uno De los más seguros Porque tienen Leyes Que impiden Conocer De quién es La plata Y de dónde Viene la plata ¿Ya? Entonces Y el presidente Lazo dice No sé Ya desolví esto No sé dónde está La plata No sé quién maneja No podemos ser Tan ingenuos De creer Que una enorme Fortuna Desaparece Así tan fácilmente Luego también Deberíamos Preguntarnos ¿No es cierto? ¿Por qué se llevó La plata? Porque no confía En el país Alguien dirá Porque he estado Leyendo yo Los comentarios En las redes sociales Que es por el miedo Que tenía A que en el gobierno De Correa Le incauten Por favor señor El presidente Lazo El banquero Lazo Y su banco El banco de Guayaquil Fue uno De los grandes Beneficiarios De la política Económica Del gobierno Del presidente Rafael Correa La banca Obtuvo utilidades La banca privada Obtuvo utilidades Enormes Las mayores De toda la historia De la república Y un detallito Que la gente No conoce El banco De Guayaquil Fue el principal Beneficiario Durante el gobierno De Correa De los depósitos De la corporación Financiera nacional Recibió hasta El 40% De todos los depósitos De la corporación Financiera nacional Estas son las cosas Que hay que tener Yo no digo Que sea ilejal Pero digamos Las cosas con claridad Este señor No confía en su país Porque sacó la plata Y preguntémonos ¿Qué significó Para el Ecuador El hecho de que Esos millones De dólares Afuera No hayan servido Para reactivar La economía Porque allá No paga impuestos O acá No paga impuestos Y allá Tiene algunas utilidades Seguramente adicionales Porque estarán invertidos En otros proyectos A lo mejor Generando empleo En el exterior Y no en su país Terrible Diría la gente ¿No? ¿Quién gobierna Este país? No cree En su país Eso me parece Como el padre De familia No cree No cree En su familia No cree En su hogar ¿No es cierto? Bueno Él cree En su familia Pero no cree En la familia De los ecuatorianos ¿Ya? Él dice Que ha trabajado Toda su vida Todo el mundo En el Ecuador Trabaja toda su vida Un panadero Un albañil Una costurera ¿Cuántas personas Han trabajado Toda su vida Y no han podido Ni siquiera Tener dinero Para su entierro Lo hemos visto Estos días En la pandemia Y hay un asunto Que me preocupa más Estamos analizando Hacia adentro ¿Ya? La gente se preguntará El presidente Lazo Impone un impuesto Al patrimonio Y él tiene su plata afuera El presidente Lazo Quiere eliminar El impuesto A la herencia Pero tiene unos proyectos De herencia Magníficos Para su familia El presidente Lazo No confía En el Ecuador Pensemos Lo que estará Este rato Analizando Cualquier posible Inversionista Para venir al país Si el presidente De la república No cree en su propio país ¿Qué mensaje Estamos dando? ¿En dónde queda Aquello de más Ecuador en el mundo Y más mundo En el Ecuador Cuando lo que hemos visto Es más plata De ecuatorianos ricos Que se van del Ecuador? Estamos conversando Con el economista Alberto Acosta Espinosa Ex presidente De la asamblea Nacional constituyente De Montecristi Y el ministro De estado También En este panorama En este escenario Entonces estamos Entre la muerte cruzada O la consulta popular Pero tenemos ahí No sé si dos trenes La asamblea Está desprestigiada La imagen Desde adentro Está desgastada Y obviamente Desde afuera También lo están desgastando El gobierno Se empecinó En la vacuna Que estuvo muy bien Porque era su obligación Pero se durmió Pero un poco Se durmió Los laureles De la vacuna Son dos trenes Un poco desprestigiados Que va a pasar Con el país Bueno El tema acá Es que estamos Como dije Hace unos instantes Construyendo un momento De grave conmoción Interna Y eso puede abrir La puerta A muchas situaciones No solo violentas Sino a otro tipo De salidas políticas La propuesta Que había argumentado El gobierno De una consulta popular Es muy difícil De llevar a cabo No digo que imposible En primer lugar De ninguna manera Se podría aceptar Que la ley Creando oportunidades Sea discutida En una consulta popular Porque son muchas materias Y además No nos olvidemos Que en el ámbito En el tema Ambiente Con perdón Laboral Hay muchas Inconstitucionalidades En el artículo 325 De la constitución Se establece El trabajo Como un derecho En el artículo 326 Se dice Que los derechos Laborales Son irrenunciables E intangibles Y hay dos artículos Fundamentales El artículo 8 Que dice Que no puede haber Una regresión De derechos Y eso no se resuelve Con una consulta popular No se puede plantear En la consulta popular Vamos a restringir derechos Y además En el artículo 11 Se establece La igualdad De los derechos Con lo cual Se le cae La posibilidad De tener Dos códigos laborales Uno El actual El vigente Que podría ser reformado Sin lugar a dudas De hecho Se ha reformado Varias veces Para seguir explotando La mano de obra Y otro Para sobreexplotar A la mano de obra No hay puerta Para meter todo En una consulta popular Y menos con regresión De derechos Luego La muerte cruzada Tiene dos patas La una puede ser La que el presidente Impulse La otra La que impulse La asamblea Que podría ser Una opción Para que el pueblo Ecuatoriano Decide esta situación Tan compleja Nosotros tenemos Historia de las consultas Populares Comenzamos con León Febrez Cordero En el retorno A la democracia Digo ¿no? Febrez Cordero Luego Sicto Durán Bachen Luego tenemos Alarcón Luego tenemos El propio Correa Y Moreno Ninguno Han solucionado Los problemas Del país Ninguno Ninguna de estas consultas Han solucionado Los problemas Del país Yo quiero preguntarle Economista Acosta Estos son los escenarios Entre la asamblea Y el ejecutivo Muerte cruzada O consulta popular ¿Y cuáles son los escenarios Del país? De la gente llana ¿Cuáles son los escenarios De los movimientos sociales? ¿Cuáles son los escenarios? Bueno Esa es una pregunta Que amerita Ser abordada Desde una lectura De la realidad Que estamos atravesando Esa crisis Tan compleja En lo económico En lo social Y en lo político Y preguntarnos Si vamos a aceptar La visión Que tiene el presidente Lazo O vamos a construir Otra alternativa O otras alternativas La visión Del presidente Lazo Está claramente Planteada Mayores extractivismos Minero, petrolero Agroexportador Mayor explotación De la mano de obra Mayor sumisión Al fondo monetario Internacional Y a los esquemas Que plantea Favorables Al mercado A los capitales Transnacionales Como son los arbitrajes El CIADI Es un ejemplo Una reducción Del papel Del estado Incluso recordemos Que la ministra De educación Decía Que una de las opciones Para resolver Los problemas En las escuelas Es ver Quien las adopta Es una barbaridad El derecho a la educación No es una cuestión De edad Ni de generosidades El estado Tiene que cumplir eso Y estamos viendo Que el gobierno Del presidente Lazo Nos ofrece Un camino Veamos si el pueblo Ecuatoriano Quiere apoyarle Yo si creería Que este rato Con todo lo complicado Que es Que se abra la puerta A que el pueblo Decida La muerte cruzada Puede ser una gran opción ¿Por qué? Porque tenemos La posibilidad De cambiar De presidente O buscarnos Una presidenta O si el pueblo Quiere ratificar Al presidente Lazo Y de cualquier manera Oxigenar La asamblea nacional Y me parece Que hay que estar Muy atentos A no caer En supuestas soluciones Por ejemplo La bicameralidad Por ejemplo Reducir el tamaño De la asamblea nacional Y esas no son soluciones Esos son Fuegos de artificio Para engañar a la gente Economista Acosta El lunes pasado Hubo una reunión Una cita Un encuentro No sé cómo llamarle Entre la Conalle Y el gobierno nacional No salió nada positivo Dice la Conalle El gobierno dice Que algo fue exitoso ¿Cuál es Ese futuro De ese encuentro De ese diálogo Porque el presidente Ha estado vendiendo Ese nombre Ese eslogan De el gobierno Del encuentro Lo que nadie sabe Es con quien se encuentra En donde se encuentra Y para que se encuentra ¿Tiene futuro Esos encuentros? Mire Se encontró también Con los sectores petroleros Al poco tiempo Expidió El decreto 95 Se ha reunido Con las grandes cámaras De la producción Y vamos viendo Qué es lo que va saliendo Esta propuesta laboral Por ejemplo Que eso es algo Que vienen planteando Desde hace mucho tiempo atrás Todos estos integristas O fundamentalistas De mercado Lo que sí veo yo Y aquí es un asunto Que está muy claro Es que El encuentro es Con el Fondo Monetario Internacional El encuentro es Con las grandes empresas Internacionales El encuentro es Con los mercados externos Pero no hay un encuentro Con los sectores populares Y sociales Un encuentro genuino Quiero decir Que les vaya a escuchar Para asumir esas propuestas E impulsar un cambio diferente Eso no veo Es un gobierno Del encuentro Con el gran capital Economista Vamos terminando Y le pido a mi compañero Produtor Que me regalen unos minutitos En todo caso No sé si le escapó O fue consciente El presidente El día lunes Dijo Que el asunto De los combustibles No se pueden derrogar Estos decretos Por el país Y por los compromisos Internacionales Por los compromisos Como usted dice Con el Fondo Monetario Internacional Los acreedores De la deuda Terminando Este diálogo Bueno Y la violencia En las calles La inseguridad Y la masacre En las cárceles Así brevemente ¿Cuál es su percepción? Estos son De los elementos Más preocupantes De este ambiente Decreciente Conmoción Interna Que puede llegar A un momento A que justifique La muerte cruzada Planteada Desde la Asamblea Nacional No solo Desde el presidente De la república Puede plantearse La muerte cruzada Podría ser Es una de las opciones Más interesantes A reflexionar Y a poner en marcha La muerte cruzada Para que el pueblo Ecuatoriano Tenga la posibilidad De decidir Sobre su futuro Tal como van Las cosas Se va a seguir Agudizando La violencia De todo tipo No solo En las calles No solo En las cárceles Sino también La violencia Propia De los destructivismos De los autoritarismos Y la que provoca El neoliberalismo En todo caso En este Que usted llama El choque de trenes En un tren Que es la Asamblea Tampoco Está a la altura De las demandas Y de la expectativa De los ecuatorianos De economista Acosta De ninguna manera Está a la altura Yo creo que La Asamblea Nacional Tiene graves problemas De liderazgo Y no logra Impulsar Una propuesta Propia Por eso digo Que no solo Tendríamos la oportunidad De buscar Otro presidente Y ojalá Una presidenta De la república Sino que tendríamos La oportunidad De oxigenar La Asamblea Nacional Y ojalá En esta ocasión Hagamos las cosas bien Y podamos impulsar Un cambio Que demanda El pueblo ecuatoriano La situación Es muy compleja Y no podemos Tener Un permanente Conflicto De poderes Que va a impedir La resolución De los problemas Mientras Estos trenes Se arman De combustible O de lo que sea El país Sigue agotando Su paciencia El país Sigue con más desempleo Con más hambre La gente Que nos está Escuchando Alberto Dirán Bueno El economista Costa Ha criticado Hoy día Pero no ha dado Soluciones Así brevemente ¿Qué soluciones Serían Antes de llegar A una posible Muerte cruzada A una A una Consulta popular ¿Qué soluciones De lado a lado Deponiendo ciertos Intereses Ciertos apetitos Alberto? Bueno Bueno dejemos Dejemos a un lado Los apetitos De los diversos Grupos Las soluciones Tienen que tener Como punto De partida Principios Básicos Y fundamentales Los derechos Humanos Y los derechos De la naturaleza No se puede Restringir Derechos laborales Que son derechos Humanos No se puede Seguir destrozando La naturaleza Que está cubierta Por los derechos De la naturaleza La naturaleza Como sujeto De derechos Y en términos Muy concretos Y específicos Me gustaría Por ejemplo Que en lugar De buscar Una mayor Competitividad Abaratando La mano De obra Que son Es del ingreso De nuestros Compatriotas Y destrozando La naturaleza Que es la base Para cualquier Futuro En esta sociedad Se trabaje Reduciendo El costo Del dinero Si quieren Un ejemplo Muy concreto Y específico Las tasas De interés En la economía Ecuatoriana Son demasiado Elevadas Intolerables Para una economía Dolarizada Hay que romper Con el oligopolio Bancario Y entonces El banquero Presidente No da una respuesta Al respecto Y si hay salidas No solo es una Cuestión de ley ¿Por qué no Conformar Un gran frente De banca Pública Estatal Que es La CFN Y el Banco Ecuador Incorporar A la banca Pública No estatal Que es el BIES Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Incorporar A las cooperativas De ahorro Y crédito Y a las cajas Comunales Más el Banco Del Pacífico Que actúa Como banca Privada Pero es del Estado ecuatoriano Es de nosotros Y entonces En ese escenario Se podría intervenir Bajando las tasas De interés Canalizando recursos A las empresas Medianas Y pequeñas Porque no hay que Olvidarse Las pymes Generan Más del 90% Del empleo Las empresas De 9 A una persona Generan Más del 70% Del empleo Y hay que pensar En el agro En los campesinos Y en las campesinas Allá hay que llegar Con créditos En condiciones Adecuadas Masivos Hay que garantizarles El acceso A los mercados Hay que asegurarles Que puedan mejorar Sus Sus capacidad De productividad Con tecnologías Adecuadas Y todo esto Hay que ir haciéndolo Con una mayor Equidad social Muchísimas gracias A la economista Alberto Acosta Espinosa Ex presidente De la asamblea nacional Constituyente Y ex ministro de estado En todo caso Este diálogo Podemos sacar En blanco O en claro Que estamos En un momento De incertidumbre Y realmente Esperamos Que los poderes Que se supone Que deben pensar En los ecuatorianos En su mayoría Piensen Que no podemos Seguir viviendo Esta instancia De empobrecimiento De violencia Y de desesperanza Economista Muchas gracias Buenas noches Muy buenas noches Me parece Que hay mucho Para seguir Conversando En el futuro Inmediato Y hay que seguir Abriendo los espacios Para el diálogo Para el debate Y para seguir Pensando En un país Mucho más justo Mucho más libre Mucho más equitativo Que garantice La vida digna De los seres humanos Y de los seres no humanos Pensemos siempre En nuestros nietos Y en nuestras nietas Que es lo que Nos debe mover Y no simplemente La codicia Y el afán de lucro Señoras y señores Nuestro espacio Justamente es para Debatir Para reflexionar Y para que todos Los que tengan algo Que decir Aporten Para solucionar Los grandes problemas Del país Señoras y señores Una buena noche Hasta pronto Somos Gafa TV Online La nueva dimensión visual Desde Ecuador Para todo el mundo La nueva dimensión visual Que es lo que